Jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo están mis queridos y abnegados niños pretos? Fíjense, ahorita decidimos la jefote y yo a hacer este video pequeño pero muy rápido porque, ¿qué creen? Ahorita venimos llegando del cine y vimos una película que nos impactó muchísimo una película de la vida real. ¿Cómo se llama esta película? La película se llama Lo Inesperado, así se llama, acuérdense. ¿Y qué tema o cuál es la trama de la película? Pues, jóvenes, el tema es el aborto. Y bueno, no les puedo dar detalles de la película, no se las voy a platicar de cómo va, cómo está el asunto. Lo único que les puedo decir, jóvenes, es que la vean por interés, por, ¿cómo se dice? Por este, pues, véanla, jóvenes. La verdad es que está muy... Por curiosidad. Por curiosidad, véanla. Es impactante de veras, jóvenes. A nosotros, la jefote y yo, estuvimos impresionados en la forma en la que en esa película se aborda el tema, cómo lo describen, qué es el aborto, cuál es el problema. Conste, este video lo estamos haciendo no porque nos están promocionando, no, jóvenes. Esto nos sale simplemente del corazón. Queremos compartirlo con ustedes. Queremos que ustedes se enteren de cuál es el problema. Que ustedes vean la película, analícenla, medítenla, platíquenla con sus compañeros, con sus amigos, con sus papás, con sus familiares. Jóvenes, es importante que estemos enterados de la problemática que tenemos actualmente en el mundo. Porque pareciera, jóvenes, como les dije en otro video, que el mundo nos está diciendo, jóvenes, todo lo bueno, lo que nos decían, los que nos platicaban los abuelitos, que era malo. No es malo, es bueno. Está bien que disfruten de la vida, que vivan la vida. Sí, jóvenes, es cierto, así lo diseñó Dios, que vivamos, que seamos felices en la vida. Pero también nos enseña que seamos responsables de lo que hacemos, de nuestros actos. Y fíjense que eso, jóvenes, es lo importante de esta película. Que lo analicemos, que lo entendamos. Y ustedes, como jóvenes, tienen el mundo en sus manos. Ustedes pueden ser los que cambien al mundo. Y hay acciones pequeñas. Pero si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar por nosotros, por nuestras acciones. Tomar la vida de una manera responsable. Y bueno, jóvenes, yo creo que les estoy diciendo esto para avivar su interés, para ver esta película. Vayan, vayan con su familia, vayan con sus papás. Invítenlos, inviten a su hermano, inviten a su hermana, inviten a toda la familia. Ojalá y puedan verla. Muchísimas gracias, jóvenes, eso es lo que queríamos decirles en este pequeño video. Que nos salió del corazón la Jebote y yo. Porque siempre estamos preocupados por nuestros hijos, por todos los jóvenes del mundo, por nuestros nietos, por todos los niños del mundo. De veras, jóvenes, es impactante. Les va a tocar el corazón, va a tocar fibras. Por curiosidad, vayan a verlas, jóvenes. Muchísimas gracias por sus me gustas. Muchísimas gracias por suscribirse. Los amamos, la Jebote y yo. Que Dios me los bendiga, jóvenes. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.